Hola, buenas tardes. Y la hipótesis que mantienen las autoridades de tránsito es la siguiente. Al parecer, el conductor del camión habría omitido el pare de aquí, de este sector de San Alonso. Fue allí cuando envistió al motociclista a un hombre de 57 años, identificado como Alfredo Silva Patiño. Dicen las personas que auxiliaron al hombre, que tuvieron que esperar por más de una hora que llegara una ambulancia. Fue así como la víctima finalmente falleció. La víctima se movilizada por la calle 20 del sector de San Alonso. Fue impactado por un camión que al parecer omitió la señal de pare. Se encuentra una persona fallecida en el lugar de los hechos, que en solo impacto pierde la vida, quedando a un lado costado de su motocicleta, una motocicleta honda. Tras embestir al hombre, el conductor huyó del lugar de los hechos. Se activa el plan candado, de una vez se reacciona con las patrullas del cuadrante, no se logró identificar ese vehículo. Mientras las autoridades investigan para establecer la matrícula del vehículo implicado. Esto se llama una maniobra altamente peligrosa. Es una infracción que aproximadamente cuesta, o está aproximadamente en un salario mínimo o lesual vigente. Reportan el incremento de hechos fatales. 52 personas han muerto en accidentes, 36 de ellos son motociclistas. Bien, afirma la seccional de tránsito y transporte, que la imprudencia continúa siendo la principal causa de estos accidentes que se han presentado en Bucaramanga, y de los cuales se han registrado víctimas fatales en gran proporción. Es la información desde el barrio San Alonso, con la cámara de William Pantano, Carmen Mejía Oriente Noticias.